Carlos, seguimos con lo de la quiebra del Banco de Lorinoco y los famosos mandatos que están por ahí corriendo. Sí, es cierto porque estamos en una oportunidad precisa que es lo relativo como todos saben al registro de la deuda y aquella reunión que tendrá lugar el 11 de diciembre en el tribunal que sigue la quiebra vamos a recapitular un poco esta es la convocatoria que envía el síndico liquidador del Banco de Lorinoco que señala que deben presentarse las acreencias a esta dirección. Antes del 22 de noviembre antes del 22 de noviembre, recuerden presten atención, esta dirección que está aquí, aquí la tenemos destacada, BANEPS esa es la dirección correcta actual. ¿Por qué? Porque tienen que tener pendiente de lo siguiente con anterioridad hace unos cuantos meses, unos años ya se usaba esta dirección. Entonces es bueno que usted tome tome atención de esto pero ahora viene algo bien importante hay muchas personas que están recibiendo correos desde esta dirección que está aquí cuidado con esta dirección cuidado con esta dirección ¿por qué? y seguramente mientras estamos hablando es más, voy a ir hablando porque yo voy a mostrar algo aquí bien interesante ¿por qué? porque aquí de alguna forma se está jugando la confusión del acreedor depositante en razón de que en esa asamblea que mencionaba antes esa reunión en el tribunal de primera instancia en Curacao el 11 de diciembre va a haber decisiones que tienen que ver obviamente con los porcentajes de representación inclusive del monto de la deuda representada así es ¿y por qué es importante también esto? porque hay personas que están recibiendo por ejemplo este contrato de mandato sí efectivamente se lo está dando a una persona que seguramente usted no conoce unos abogados a lo mejor no nos conocen a nosotros personalmente pero han visto que y de conducta sobrevenida porque lo importante de esto es que ya no hablan de aquella utopía de pasar los dineros al voy va ok importante es esto también porque aquí vemos que dice información orinoco vea que es una dirección y le están enviando su PDF imprímalo de una vez aquí está todo y seguramente han escuchado voices le han llegado mensajes como este yo soy de los que quedamos del equipo de lo que era la banca internacional de los bancos que tenía de la banca internacional junto al veo de quedamos un equipo de cinco personas más o menos a nivel nacional yo estoy ubicada en la ciudad de Maracaibo entonces vemos que entre estos correos estos mensajes que no son en modo alguno este institucionales y también vale la pena recordar algo veo de estar funcionando esto no debería ser entonces los liquidadores o las autoridades donde están evidentemente o es banco del orinoco no debería ser entonces el liquidador quienes entonces están actuando en nombre de información orinoco arroba gmail punto com desconozco a mí no me queda duda que tienen que ser personas que siguen teniendo alguna relación con el causante de todo esto que es el grupo veo de el grupo económico del veo de entonces porque es importante esto porque recordemos que no podemos verlo desde el punto de vista aislado de las temas de la quiebra del orinoco que es un elemento importante que hay que abordar sea usted directamente sea a través de sus abogados sea a través de nosotros lo importante es que usted presente su acreencia pero no no sería nada lógico que lo hiciese frente a quien usted va a ir a representar a quien usted le está reclamando claro es una contradicción flagrante es preocupante por lo demás la forma de conducta que está haciendo el propio banco que causó todo el problema a través de diferentes artificios y que no digan lo que fue el origen de todo esto de una relación entre el orinoco y el boy bank es decir entre ellos mismos pero como son o eran figuras offshore pudieron hacer valer una creencia tanto como si fuera una persona única distinta como si fuera el banco o por decir algo provincial bueno entonces sepan por supuesto hay que abordar el tema de curazado de la manera muy pronta porque estamos en los lapsos nos han llamado abogados de clientes señores no tiene por qué ser con nosotros dígale a esos abogados que escuchen nuestros videos que dé una opinión y hable con ustedes y el abogado puede hablar perfectamente con nosotros porque hemos estado colaborando así algo bien importante y tú lo vas a explicar un poco Carlos estos mandatos antes hacían referencia expresa como mencionaste a bueno para el mandato para que lo pasen a boy bank ¿por qué no lo van a mandar para el boy bank o por qué ya no se mencionan estos nuevos mandatos? bueno sencillamente porque es imposible cumplimiento es casi una oferta engañosa no obstante si ese mandato fue firmado con anterioridad a la decisión del ente supervisor de cura de perdón de antigua y barbúa tendría cierta lógica pero hoy en día hoy en día sepan ustedes que el boy bank como figura jurídica es una figura jurídica que se está extinguiendo si no se extinguió ya por cuanto la autoridad de antigua y barbúa negó la renovación de la licencia del boy bank como entidad financiera en esa a mí me gustaría más decir que no se ha renovado no que la negó en el sentido de que haya un acto que ella se niega es correcto exacto se agotó porque es importante es más vean aquí en su correo en el correo que han recibido porque seguramente si han recibido un correo de esto y está en los mismos la misma línea que dice estamos para ayudarle pregúntele cuál es el destino cómo es la situación actual de boy pregunten cuál va a ser el propósito de esos mandatos si de verdad van a representar genuinamente los intereses de los acreedores frente a los deudores y quiénes son esos abogados pídenle su número para hablar no sé yo conozco algunos que han sido mencionados por supuesto ha habido gran cantidad de modelos y de y de mandatarios este sería digamos hasta inútil mencionarlos aquí pero si es importante saber qué piensas sobre el tema pareciera una acción desesperada del grupo financiero BOD en este caso por la reunión que habrá el 11 de diciembre por una simple razón porque ellos necesitan garantizarse un cuón necesitan garantizarse una representación de un pasivo en el en el orinoco ONV y andan desesperados tratando de aglutinar esas representaciones y eso lo digo porque está obligado el grupo o mejor dicho le hemos claro el señor Víctor Vargas de presentar el primero de diciembre como última oportunidad una oferta de acuerdo a la asamblea de acreedores y es allí donde tiene que tener la votación necesaria que la podemos bueno es importante porque a lo mejor estos términos al depositante que no tenga conocimientos jurídicos y no tiene por qué tenerlo no los va a manejar ubiquen a sus abogados estamos abiertos es más todas estas píldoras pueden ayudar a hacer la idea un poco más clara de lo que está ocurriendo y nos han hecho llegar muchísimas cosas como por ejemplo esto nos llegó un sobre con esta con esta impresión con este eso es un bien bien importante porque quienes conocen si puedes aumentar Roberto la firma Grant Thornton que es una de las grandes auditoras empresas en el mundo hizo un informe supongo que a solicitud del ente regulador en el cual hacía las observaciones sobre la situación financiera y comportamiento administrativo del Boivá bueno lo que ahí aparece es muy grave hay que me imagino que la autoridad judicial cuando se les presente esto harán las diligencias necesarias para confirmar si en efecto eso que está aquí lo pueden garantizar pero es bien interesante esto que nos han hecho llegar se consignará en la oportunidad correspondiente y en los tribunales correspondientes igual que otras actuaciones que tenemos Carlos entonces la recomendación que le damos a las personas es que inscriban su acreencia directamente a través de su abogado de confianza a través de nosotros si su abogado nos quiere contactar o usted directamente pero importante aquellos correos que vienen de orinoco información orinoco arroba gmail el mío gmail no es porque sea de gmail pero que tienes que ser institucional es cierto y sobre lo particular es hacer que ojo atención con la representación que vayan a dar para asistir a la asamblea del 11 de diciembre de este mismo año e importante atención con eso y también si firmaron igual como si los que no firmaron nosotros se puede revocar el mandato como nos lo pueden revocar a nosotros nosotros hemos sido claros transparentes toda nuestra actuación ha estado no ahorita no hace dos semanas no hace dos días tenemos ya tiempo con este tema pueden verificarlo y aquí abajo les dejamos los enlaces así hasta luego hasta luego y atención